Girard Propiedades presenta Edificio Delfi 16 En Barrio Chauvin Departamento Estrenar de Dos Ambientes, con cochera Posee Balcon Saliente Calefacción Individual por Radiadores en toda la unidad Cocina Separada con Espacio para Lavarropas Moderno Baño con Hidromasaje Dormitorio con Vestidor y Balcón El edificio cuenta con amplio quincho completo Agenda tu visita Girard Propiedades Girard Propiedades Girard Propiedades